¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mueres viviendo, vives muriendo Tu ilusión es la fortuna que nunca, nunca reunirás ¡Reunirás! Trabajador borrachín simpático amargao Ni querido ni odiado, solo eres un escravo La cadena que te atas el dinero El perro que te guarda el empresario Tu futura esperanza La prejubilación No hay futuro No hay futuro No hay futuro No hay futuro No, 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 no hay No, 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 no hay No, 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 no hay No, 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 no hay ¡Oh, oh, oh!